Campeones, sorprendente nuevo bonus de diamantes Como ustedes saben estamos a la espera de lo que viene siendo este bonus Básicamente ustedes van a recargar un diamantito Y Garena nos va a devolver nada más y nada menos que 100 diamantes Como ustedes saben Garena nos tiene acostumbrado a este tipo de bonus Sinceramente está demasiado espectacular Así que vamos a estar pendiente de cualquier noticia Como ustedes saben se nos viene nada más y nada menos que la nueva agenda semanal Y estas son las próximas skins que van a estar disponibles Yo voy a tratar de enseñárselas para que ustedes puedan visualizar Y en los comentarios me puedan decir si les agrada y vale la pena También tenemos información acerca de lo que viene siendo la actualización Por aquí como ustedes pueden visualizar tenemos lo que viene siendo el nuevo evento de Free Y también la habilidad de la próxima personaje Como ustedes pueden ver ya tenemos la animación que va a ser oficial Así que quédate y comenzamos Bueno campeones bienvenidos al canal Aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información Campeones como ustedes saben se ha estado esperando muchísimo la información del bonus Que vamos a tener la próxima semana Estamos a la espera de lo que viene siendo la portada oficial Vamos a dejarlo entre comillas o entre signo de pregunta Ya que por el momento he estado esperando que saquen la misma versión Pero con vamos a decir la versión de Latinoamérica Como ustedes saben todos los eventos que llegan para la región de Brasil Básicamente son los eventos que vamos a tener disponible en la región de Latinoamérica Entonces por eso me atrevo y saben ustedes que soy muy atrevido A compartirles lo que viene siendo el evento Básicamente ustedes van a tener una promoción o un bonus de diamante Que por recargar un diamante te van a devolver 100 diamantes Básicamente recarga 100 y te dan 100 diamantes Porque no se puede recargar un diamante Básicamente eso es impossible No Garena no ha sacado la versión para recargar un diamante Pero me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios Me puedan compartir acerca de que piensan de este bonus Ustedes creen que Garena está un poquito codito Hay que darle en el codo para que nos pueda dar un mejor bonus Hablando acerca de los eventos de la próxima agenda semanal Aquí tenemos uno de los eventos que está más que confirmado Básicamente vamos a tener la llegada de lo que viene siendo estas dos nuevas skins La skin de aquí me parece una hermosura Me parece una chulada Me gusta muchísimo lo que podemos estar visualizando Yo les voy a acercar un poquito para que ustedes puedan ver todo lo que vamos a tener disponible Y así en los comentarios me puedan decir que piensan acerca de todo esto Tenemos la versión femenina Ustedes saben que tenemos esta versión que también está espectacular Ahí ustedes van a poder ver la animación Y de aquí continuamos y nos vamos directamente Básicamente a hablar de todas las novedades que vamos a tener disponible Con la llegada de lo que viene siendo la nueva actualización Como ustedes saben estamos de la pestaña al ojo de lo que viene siendo la nueva actualización No sé si ustedes ya estuvieron entrando a lo que viene siendo el servidor avanzado Para que puedan estar probando que para mí me parece una locura Me gusta muchísimo lo que viene siendo este nuevo modo de juego Me parece espectacular Ojalá y Garena lo pueda dejar permanente Ya que me parece un modo de juego espectacular Ojalá que tenga una muy buena acogida Ustedes saben que todo depende de la acogida que ustedes les den Para que Garena esto lo deje permanente A mí en lo personal me gusta muchísimo Me hace recordar mucho a la Call of Duty Me parece espectacular Así que vamos a estar pendiente de cualquier información Que vaya saliendo en el transcurso de la semana Algo que les quiero comentar Y ustedes lo van a poder estar visualizando Como ustedes saben vamos a tener nada más y nada menos Que una nueva personaje Por aquí les voy a estar enseñando lo que viene siendo la personaje Y también me gustaría muchísimo poderles estar enseñando Lo que viene siendo este nuevo vehículo No sé si decirlo así Aquí ustedes van a poder estar viendo imágenes De lo que es el servidor avanzado Donde ya se puede estar probando todo esto Vamos a ponerle pausa aquí Para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor Me disculparán por la calidad de imagen Pero yo sé Que todos ustedes ya han estado probando Lo que viene siendo todo esto Les voy a enseñar muy rápidamente Lo que viene siendo la habilidad de la chica La habilidad del personaje Para que ustedes lo puedan ver Cómo funciona esta habilidad Básicamente ustedes van a estar Vamos a decir Chupando Extrayendo Yo creo que es la palabra Nada más y nada menos que Vida Y ustedes van a poder estar recargando Ahí ustedes pueden ver un poquito La animación que tenemos Sinceramente está espectacular Ahí pueden ver El lado de la chica Que le están quitando Básicamente Ahí está la habilidad activa Y ahí ustedes pueden ver El porcentaje que tenemos Me gusta mucho la habilidad Yo creo que se le puede dar Un muy buen uso a esta habilidad Así que vamos a estar pendiente De cualquier información Que pueda estar saliendo Próximamente Vámonos directamente Con lo que viene siendo Las filtraciones Déjenme ver Si puedo hacer esto Un poquito Más grande Para que lo puedan ver mejor Y así ustedes En los comentarios Me puedan decir Que piensan Acerca De todo esto Ahí está Aquí tenemos Novedades De la nueva actualización Todo esto Lo ha filtrado Nada más y nada menos Que nuestro amigo Eh C-Gamer O C-M-Gamer Ahí ustedes van a poder Estar visualizando Básicamente Los Eventos Del séptimo Aniversario Acá podemos ver Todo lo que tenemos Por el momento Disponible Que estaría llegando Con la nueva Arma Evolutiva Ahí ustedes van a poder Estar visualizando La animación El emote Que vamos a tener Disponible Con lo que viene siendo Esta llegada Me gusta muchísimo Por cierto Por el momento Como ustedes pueden ver No tenemos Vamos a decir Toda la información Completa Pero tenemos Diferentes imágenes Donde ustedes van a poder Estar visualizando Diferentes iconos O diferentes ítems Que estarían llegando Acá tenemos Algo que ya les había Enseñado anteriormente Para que ustedes Puedan visualizar Un poquito Básicamente Las skins Que van a estar Disponible Y me gustaría Que puedan ver Directamente El premio Que vamos a tener O Vamos a decir La skin Que estaría Llegando Y que vamos a tener Disponible Para lo que viene siendo El aniversario Déjenme buscarla Muy rápidamente Para poderles Estar enseñando Directamente La skin Que me parece Que yo por aquí La tenía disponible Y se las quería Enseñar Para que ustedes Puedan ver Las skins Que vamos a tener Para el aniversario Yo por aquí Las tenía Y se las quería Enseñar Al inicio Al inicio Del video Ya que Me parecía Que estaban Espectacular Acá las tengo Perdón Que no las Encontraba Estas son Las skins Las que están Aquí en la parte De abajo Voy a tratar De subir Esto un poquito Esta Mira Estas son Las skins Que vamos a tener Disponible Para el aniversario Es una sola skin Que va a tener Diferentes Animaciones Campeones Hasta aquí El video Del día de hoy Díganme Que piensan Acerca de las sorpresas De lo que estaría Llegando En la nueva actualización No se olviden Que si les gusta El video Like Compartir Y suscribirse Se me cuidan Chao Chao